Algo me invoque, desde la única ventana con luz de todo el bloque Más peligrosa es el dinero, más peligrosa si cabe que la opción de ser primero Dando un paso en el suelo, me doy maldiz a mí, desconectando de mis virtudes, acabar cayendo al suelo No, pero ahora es aquí en la barra Salte uno, salte uno ¡A los furios! ¡Sí, se va! ¡Sí, se va! ¡A la Diem! ¡Eh! ¡Gravamos el piquet! Y cuando te empiezas para la derecha, ¿qué te razas? Ahí te ves, te ves, te ves La frat, la frat Sí, la frat te lo corre, ¿eh? Ahí viene, ahí viene Te lo voy a hacer Que viene aquí Te puedo, te lo voy Llegarás ¿Cómo te coger? ¿Cómo te coger? ¿Cómo te coger? ¿Cómo te coger? Toma esa máscara No pienso que no pienso lo que piensas Aunque este pie le llenas Te matando a mis defensas Sé que si salgo por ti